mensajes de los ángeles para ti ángel de la verdad más mensaje del arcángel miguel y gabriel el consejo de tu ángel y las señales del universo el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la verdad y te dice muchas veces puedes encontrar que viejas situaciones dan paso a nuevas situaciones llenas de bendiciones sólo habrás de soltar y dejar que esas situaciones formen parte del pasado no puede entrar nada nuevo en tu vida si te mantienes a lo viejo anclado y aferrado a ello los armarios para llenarlos necesitan sacar la ropa vieja y llenarlos con la nueva al igual ocurre con tu vida saca lo viejo y llena tu vida de cosas nuevas aunque te cueste en este momento debes dar la bienvenida a nuevas situaciones y a una vida nueva haciendo posible esos cambios los cambios que llegan a tu vida necesitan de nuestra energía para poder seguir el plan divino trazado es ahora cuando todo lo que veníamos anunciando está sucediendo ahora los acontecimientos no se hacen esperar hoy tu ángel te dice te ayudaré a concretar situaciones relacionadas con la familia y a ultimar los detalles de un evento familiar que te sientes muy alegre de ello todo saldrá bien si delegas en las personas convenientes y permites que te ayuden no quieras hacerlo todo solo para terminar luego agotado y no poder disfrutar del evento confía y delega en aquellas personas que te aman mensaje del arcángel gabriel gabriel te ayudo a que puedas ver todo lo que has logrado en tu vida y todo lo que has hecho esta semana para seguir manteniendo todo eso los cambios que llegan a tu vida requieren de energía y determinación para concretarse y te ayudaré a ello mensaje del arcángel miguel te ayudará mucho cada noche meditar sobre cómo fue el día hay cosas que debes tener en cuenta a la hora de despedir cada día y debes hacerlo con amor con la misma gratitud y amor que recibes cada nuevo día en la salud hoy presta atención a las migrañas nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para una entrada de dinero urgente yo soy una fuente ilimitada de dinero gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante tres días las señales del universo secuencias numéricas para hoy 1111 es el momento del cambio radical todo por lo que has luchado se materializa un nuevo cambio de vida está aquí di en voz alta yo soy el cambio para decretar y comparte abrazos de luz a tu alma hasta mañana